muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy voy a hablar de lo que serían los insta safe que son principalmente para intentar escapar de los enemigos o intentar estar seguro en el espacio en tema de seguridad nula es muy sencillo de entender lo voy a explicar porque es una función muy sencilla y voy a dar algunos ejemplos bien voy a meter el juego directamente y vemos que tenemos la estación como ya sabéis cuando tú sales de una estación si quieres irte un punto a otro la nave se tiene que inclinar y es posible que hayan gente fuera esperándote es posible que tengas enemigos esperándote fuera de la estación por lo tanto si te vas girando etcétera a lo mejor se pierde el tiempo que tienes de protección y automáticamente te ponen un punto y te mata bien para eso lo que yo he hecho ha sido un insta un doc aunque es este de aquí que es principalmente nada más salir de la estación automáticamente va a saltar a un punto en específico bien lo voy a explicar voy a salir sin poner el piloto automático y vemos que si salimos vamos a alinear a un punto en específico dependiendo del hangar donde salgamos pero bueno para hacer el tema del 6 se puede hacer unos pequeños cálculos y saber más o menos para dónde va a salir bien vemos que está alineando para lo que sería el punto que hay arriba con el círculo que hay arriba por lo tanto si nosotros tenemos un punto de guardado en ese apartado en esa dirección vamos a salir directamente hacia lo que sería ese punto bien no lo voy a enseñar para que lo veáis mejor y nos metemos a la estación pasar directamente le vamos a dar al piloto automático y vamos a ver que va a salir de la estación va a cargar un poco porque tiene que cargar y automáticamente va a saltar al punto va a tardar muy pocos segundos va a tardar 34 segundos dependiendo de donde salgamos y en qué dirección salgamos vamos saliendo lo como veis ya ha saltado y saltado a lo que sería unos cuantos kilómetros simplemente para que veáis cómo funciona puesto principalmente está hecho porque si tienes por aquí enemigos en el caso de las estaciones de jugadores no no suele pasar presentación npc si si tienes por aquí enemigos que mejor te están esperando para matarte a no ser que no tengan burbuja haciendo esto pues prácticamente no te van a hacer nada también si están en tu estación como por ejemplo la de corporación pues prácticamente si tienes enemigos fuera pues ya te tienes que preocupar un poco esto está hecho como ya he dicho para instar escapar rápidamente de lo que sería cualquier tipo de visión o cualquier tipo de enemigo que haya cerca de las estaciones el empecé aunque podéis utilizarla para lo que vosotros queráis para hacerlo son muy sencillos entramos a la estación como lo voy a enseñar entramos a la estación salimos y con una nave rápida o con la cápsula si queréis aunque con la cápsula paisa tarda bastante lo que vamos a hacer es ir a un punto que está alejado más de 150 kilómetros a partir de 150 kilómetros ya se activa en modo guarda y por lo tanto podemos salir directamente hacia ese punto guardaríamos el punto y ya lo tendríamos lo que sería para cuando tengamos que utilizar también hay otra función que sería el listado que es este de aquí que esto no funciona específicamente igual que la versión de pc bueno esto cuando quiera salta pero que también funciona aquí en la versión de móvil nosotros lo que vamos a hacer es un punto en el centro de la estación para que así pues estemos mucho más a salvo y automáticamente tenemos a la estación porque si estamos por lo que sería alrededor en lo que sería el rango este que hay de los puntitos pues se le tardan unos cuantos segundos y le vamos a dar a insta doc vamos a saltar y como veis directamente estoy prácticamente metido dentro de la estación esto es muy sencillo de hacer es exactamente igual que la otra función te acercas aquí sales de la estación la línea hacia lo que sería de la parte de la estación y te metes dentro porque está bogeado y pones el punto te pueden fijar pero tú en cuestión de un segundo a dos ya estás dentro por lo tanto aunque te hagan agresión no te van a matar ya tienes que ir con una nave muy mala o el enemigo tiene que ir con una nave muy muy potente para que te mate de un solo tiro en un solo segundo bien salimos y ahora vamos a ver lo que serían las puertas de salto que hay 2 pero que es lo que he hecho 2 2 que sería la de mil kilómetros de la gate que se está aquí vamos a saltar que lo que nos va a hacer es directamente ver lo que hay dentro de oro dentro dentro del radio desde el rango de lo que sería la puerta de salto vamos saltando y si saltamos vamos a poder ver que hay un puntito abajo que es una interceptora que no se ve muy bien pero es algo así si se ve y por lo tanto vamos a saber si hay alguna burbuja si hay algún enemigo o si podemos saltar directamente si vemos que podemos saltar directamente pues directamente cogemos y saltamos si vemos que no hay ningún enemigo no hay ninguna burbuja automáticamente saltamos yo lo he hecho por encima esto el punto de guardado por encima para así intentar evitar cualquier tipo de burbuja interceptora que hay entre los puntos de las puertas de salto luego tenemos lo que sería otro que es otro insta un doc pero para el tema de lo que es las puertas de salto me voy a meter dentro y yo lo voy a explicar funciona exactamente igual que lo que sería el estado un doc entramos a la puerta de salto y cuando entremos vamos a ver directamente que nos va a alinear a un punto con la nave apagada bueno la nave apagada no es así lo que sería el motor apagado el micromotor apagado vemos directamente que estamos a 0 metros por segundo y estamos alineados a un punto pues si nosotros vemos que hay un enemigo aquí vamos a imaginar una interceptora que está por aquí dando vueltas así está dando vueltas para ver si caza a alguien y no hay ningún tipo de burbuja ni nada pues nosotros con este guardado vamos a hacer que nos escapemos de la interceptora como veis estamos instantáneamente no le ha dado tiempo a lo que sería cazarnos porque prácticamente hemos tardado un segundo como máximo en saltar y el tiempo de reacción que tiene que hacer el enemigo entre fijar y darle al punto pues suele tardar más de un segundo ya que es imposible hacer un insta lock al día de hoy al día de hoy es imposible que tú le des tú fijes enemigo a alguien y instantáneamente ya se complete el círculo actualmente eso no se puede hacer y digo instantáneamente es nada más hacer esto nada más hacer esto nada darle a lock pum ya se ha fijado esto a día de hoy no se puede hacer aún así que es un favor yo lo he hecho a 300 kilómetros para que veáis el ejemplo pero vosotros hacerlo mucho más lejos y esto es lo que serían los 6 prácticamente porque lo único que funciona en es para intentar saltar de un punto a otro de forma segura y de que no nos case ningún enemigo este vídeo es sobre todo el tema de curiosidad lo podéis utilizar en muchas funciones en el tema de planetología en tema de minería etcétera por ejemplo el tema de minería podéis hacer que saltamos voy a saltar aquí por ejemplo saltamos a lo que serían los asteroides con nuestra nave minera y por ejemplo vamos a voy a ponerme aquí por ponerme aquí para hacer ejemplo y por ejemplo tenemos un 6 lo que sería donde está la puerta de salto allí vale pues tenemos un 6 en la puerta de salto por ejemplo para decir algún sitio ya que no tengo ningún punto opuesto tenemos un 6 allí alineamos lo que sería el 6 apagado en la nave nos dedicamos a minar un punto apagado en la nave nos ponemos al 1% aunque yo recomiendo que lo apagueis y directamente pues saltaríamos al punto si vemos que viene algún enemigo o si vemos que hay algún rojo en el local hacemos esta gate la nave se encendería y en cuestión de un segundo 2 dependiendo de habilidades y de los módulos que llevemos pues saltaríamos al punto y dicho esto esto es lo que sería la principalmente los 6 como ya he dicho es para el tema de movilidad y nos va a servir de mucho para el tema de la exploración que viene este viernes que es 5 y 5 de junio el viernes 5 de junio veremos el sistema de exploración y veremos más adelante lo que sería trucos y consejos para utilizar de forma más eficiente el sistema de exploración dicho esto nos vemos en el próximo vídeo